Lo otro, pues es Adán que va a hablar aquí con ustedes. No, pues yo no tengo ninguna guerra con el señor licenciado Bartle. Trabajamos de manera coordinada incluso ahora en la atención de la emergencia, que podemos tener una diferente opinión y que, pues yo estoy obligado a defender los derechos de los tabasqueños. No quiere decir que estemos en guerra, trabajamos institucionalmente. Ahora mismo la Comisión Federal de Electricidad está trabajando en la emergencia. Establecieron incluso un puente aéreo para ayudar en las comunidades de Tacotalpa. Nos ayuda con vehículos Unimot, que son los únicos que pueden entrar a las zonas que están mayormente inundadas. Y estamos incluso todos los días revisando cuando se corta el suministro eléctrico, que los únicos cortes ahora han sido en los lugares que están inundados, por ejemplo en la colonia El Castaño, en Gaviota Sur, en la Leona Vicario, en la Colosia. Ahí se cortó como una medida preventiva la energía eléctrica, pero en cuanto baja el nivel de las aguas se restablece el servicio. Entonces ya Moripaz con Manuel Bartle. Las cosas mejoran, las cosas mejoran.